...donde se está haciendo mucho boxeo últimamente. Touch of gloves, let's get after it. Todo listo entonces. Voltaje garantizado, 120 en marca. El voltaje sonó la campana, primer asalto de la pelea. Está el jab, ese jab no hay paraíso. Ahí sí, se ve muy bien físicamente. Junto a Chris de Monsis, es incomunales, les habla Lebrun. Es un verdadero placer estar con ustedes, Chris. Y están los primeros tamarindazos. Ahí sí salió con todo, con ese jab, lanzarlo con contundencia. Bueno, ahora también en cancha, con esa izquierda, a la cabeza, al cuerpo. Pero salió de poner el ritmo, el timing de pelea. Está muy activo. Agarró el centro del ring sin pedir permiso. Ahí sí de... Guantes azules. Top de guantes. Estancia corta, Ceci. Aisly. Y está la mano derecha ahora. Muy hábil en todas las distancias Troy Aisly. Vimos cómo comenzó con un alcance impresionante en los primeros segundos de asalto, conectando el jab, utilizando toda la distancia. Y cuando fue a la corta, supo conectar golpes al cuerpo con variación de altura. Muy buena estrategia y muy buena técnica por parte de... ¡Viva, viva, viva! Viva, viva. Su defensa, el jab izquierdo, ahora la mano derecha con potencia. Ebra salto del comparte. Loppercote de derecha está mal ahí, está dañado. Loppercote de parte de Aisly, todo está en malas condiciones. Altísimo voltaje, señores, en este primer asalto de la pelea. Uff. Que si miras el récord de Aisly, no tiene un gran poder de knock-out. Sus nueve victorias, cuatro fueron por la vida del knock-out. Pero, oh, la intensidad que la está poniendo. Derecha potente de Aisly. Tranquilito, no se desespera. Se lo ve mucho. El centro del cuadrilátero. Se lo ve fuerte, veloz, explosivo, con buenas variantes, buenas combinaciones. Súper completo, además de que comenzó fuerte. Y eso lo sorprendió a todos. El primero de esta pelea. Un peso mediano. Así que una pelea pactada en el peso mediano. Interesantísima es la de Dian Smith contra Chris Evans. La segunda parte. Ya el caballo, Carlos Adame, lo acabamos de ver hace unas semanas. Ahora nos preparamos para el segundo asalto del combate. Este es el momento de revisar la Namuscar. Después del primer asalto de la pelea. Y es para Aisly, nueve para Todd. Incluso, como vimos, casi finalizando el asalto, lo tuvo sentido. Y a mal traer a Antonio Todd. Fue todo el primer asalto para Troy Aisly. Incluso, Levi, se nota la diferencia, la intención de potencia. Tremenda. No, pero... Lo que lanza, toda lo que lanza. Sí. Cési. La forma física. La diferencia de las formas físicas. A Aisly, con respecto a Todd. ¡Uf! Son de manos. Con potencia. A los bajos ahí. Cési, muy buena la propuesta del peleador favorito del ticto. ¡Uf! Súper buena. Sabe trabajar excelente la distancia. Vemos cuando está en la larga, con un pequeño pasito. Y todo el alcance de su jab logra llegar y ahí seguir combinaciones explosivas. Está bien. Siguiendo sus piernas, jugando los ángulos. Usted iba a comentar La cámara esta superior Es ideal para ver el movimiento de piernas Cómo maneja los ángulos De manera excelente La explosividad que tiene Tremenda Cómo acompaña con su cuerpo Todos los golpes Aplicando excelente La técnica del boxeo Cuando decimos que el golpe sale Desde los pies hasta las manos Acompaña con todo su cuerpo Palanqueando bien El golpeo y siendo potente Por lo pronto Lo que ha conectado Antonio Tud No hizo ni mesa En Troy Y Estoy equivocando Catorce victorias Ocho derrotas Ocho por la vía Del workout De Atlanta Georgia de nuevo segundo asalto del combate leito pactado a 8 recuerden este próximo martes el monstruo sale a la escena 2.30 de la mañana hora de méxico 5.30 de la mañana hora de buenos aires desde tokio japón el vivo y directo el viernes también ansiosa por verla yo estoy ansioso por ver la pelea de ceniesa contra y ocasta valle esa es la pelea que yo quiero ver en el boxeo femenino me sumo levi exactamente sería lindo bienvenido bienvenido de este viernes logra hacerse con la victoria que se haga ese combate entre las chicas ahí está que John Davis lo quiero ver contra y cruza algún día no estoy pidiendo mucho es momento de revisar la debús después del segundo asalto de la pelea una vez más todo para Aisley 10 para él 9 para Todd 20 y 18 mi tarjeta hasta ahora como decíamos es superior velocidad potencia volumen es tremendo lo que está trabajando va todo para un lado ojo porque Todd lo intenta Antonio Todd no está ahí parado como saco de boxeo lo está intentando pero no está pudiendo porque obviamente las herramientas de Aisley son superiores y de mejor calidad también que si tiene herramienta hay si parece una ferretería o sea salto de la pelea exactamente exacto con buenas variaciones de altura el jab a la cabeza al flexo en las zonas blandas ahí conectó una izquierda perfecta en forma de gancho muy variable la técnica y el dominio con el cual está trabajando Aisley se desespera va siguiendo su plan a como se debe todavía puede hacer las 54 pero lo que le dieron otra oportunidad 160 y vamos puede darle sin miedo sí marco 159.2 Aisley marcó 158.8 el día lo que hablábamos el tema del poder la pegada de Aisley que si bien ha conectado bastantes manos las lanza con mala intención solo cuando agarró frío a Todd lo hizo quedar mal parado pero no tiene ese poder de knockout a pesar de tener la velocidad le faltaría encontrar el golpe justo por ahí ese que no importa que tan fuerte vaya sino que agarre al rival mal parado por ahí toda la mandíbula un poco abierta para poder sacudir a Todd ya tiene el cuerpo caliente y si bien le entra a las manos no se lo ve blanquear termina el asalto señores que semanita por dios primero lo primero como apunto es la alarma para despertarme bien tempranito el martes para ver al monstruo peleando contra Fulton y después ya lo he dicho varias veces le voy a Terence Crawford en la pelea contra Spence pero por supuesto por supuesto es casi que el 50-50 ¿no? le voy ahí un poquitito a Crawford lo mantengo y ya saben todos mis compañeros de ESPN que quiera apostar un asado ya tengo un par a favor así que puedo jugármela a perder uno que no pasa nada nos vamos para el cuarto asalto de la pelea la Namus Guard después del tercer asalto del compadre 30 para Ashley 27 para Todd en el momento todos los rounds para Troy que viene superando con creces a Ceci una revolución más aquí en este cuarto asalto ahí sosteniendo ese ritmo siendo aguerrido yendo para adelante Ice League siendo decisivo cuartos al toro de la pelea con mayores mayores recursos y mayor dominio técnico eso es lo que le hace la diferencia ante su rival el centro del cuadrilátero saca el jab de izquierda ahora Todd trying to steal time when he's doing that he's not working so time gotta work o 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 chispas o de parte de está se plantó ahí y se animó con esa derecha y la conectó con la repetición de mano izquierda junto a ceci comunales y cristamos les habla levi luna pero vamos a conectar con renato bernúdez chava rodríguez y maría la espinosa con el recto de la cartelera de xavi o clascoma es impecable el movimiento de piernas de manera excelente los ángulos los desplazamientos hacia atrás para hacer la defensa cuando ataca como al frente es muy bueno con los desplazamientos recta final ahí dispara touch de larga distancia con poca efectividad como ha mantenido la actitud a lo largo de los asaltos creo que eso ha sido clave decisivo cuando ataca muy poco volumen de golpe Chris Namuz ha sido salto otra vez luciendo bien bueno señoras y señores nosotros queremos agradecerle por su sintonía vamos a mandarle un pase estratégico y colorido a chava rodríguez maría la espinosa y renato bernúdez que seguirá con la velada desde oklahoma verdadero placer y obviamente disfruten de lo que resta recta velada que promete muchísimo por estar los ESPN ESPN con la lucha con la lucha buenas tardes buenas y sean todos bienvenidos a ESPN ص berger hoy transmitiendo desde oklahoma en el territorio estadounidense dispuestos a ser testigos de la historia y es que el ex campeón del mundo el australiano George Camboso se va a estar enfrentando a Maxi Hughes Australia contra Inglaterra esto en una eliminatoria de peso ligero para disputar el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo, top rank a través de la señal de ESPN para todo el territorio latinoamericano, también en Estados Unidos vaya reto el que tendrá George Cambosos que ya esta semana apuntó alto y dijo que va a buscarle la cara a Yerbonta Tank Davis, le damos la bienvenida a su servidor Mariale Espinosa tenemos acción en las 135 libras y George Cambosos que hace rato dio un batacazo grande venciendo a Teofimo López para muchos decepcionó perdiendo dos veces en contra de David Ingeni, bienvenida Mariale Buenas tardes Chava, saludos a todos en América Latina que nos siguen por la señal de ESPN Knockout Chava, elegante desde ahorita no esperaba menos de ti porque esta semana lo que vamos a tener comenzando hoy luego vienen a Oye y Nowe contra Fulton y después esa pelea que hemos estado esperando tanto en el peso Welter bien lo dices hoy Ferocious Cambosos quiere relanzar su carrera no es un pecado perder con David Ingeni o sea sabemos el tipo de peleador que es la pelea cerrada que le hizo a Lomachenko más allá de lo que se pudiera lo que se suscitó después ¿no? de forma polémica quién ganó o no mantenerse detrás del jab fue una estrategia clara para Heine y Cambosos no pudo recortar la distancia hoy tiene que mostrar esa ferocidad que tuvo ese día que salió inspirado contra Teofimo López como bien dices esta es una eliminatoria de la FIB pudiera cruzarse de nuevo con Heine no sabemos cuáles son los planes de David Ingeni todo apunta a que subiera la 140 ya los organismos le están marcando pauta le dicen o es con Chacur o si entonces si subes ahí está Reyes Progress va a haber mucho movimiento en el peso ligero en estos días y precisamente tendremos también a Kishon Davis que es uno de los prospectos más interesantes que tiene el boxeo estadounidense un peleador olímpico que solamente ha perdido si en dos y tres ocasiones contra Andy Cruz el peleador cubano sin embargo está listo para cobrar venganza y hoy tiene una buena presentación sin duda alguna Kishon Davis una gran cartelera desde Oklahoma veíamos en instantes ahí con Levi Luna con Ceci Comunales con Chris Namuz al olímpico estadounidense también Troy Eisley en contra de Antonio Todd y precisamente si quieren vamos al enzogado porque continúa la acción nosotros regresamos hasta Oklahoma para continuar con esta cartelera de Top Ranker ESPN Ocaut si tiene la posibilidad llámenle ya a sus amigos a sus vecinos también se va sumando a esta cartelera desde Oklahoma Estados Unidos Renato Bermúdez ¿cómo está Reina? saludo Chava saludo Mariale amigos de América Latina gracias por acompañarnos aquí dentro de esta arena en Oklahoma esperando ya decían a George Camboso gracias a gracias a Levy a Ceci a Chris acompañándonos ya estamos en la recta final de esta pelea round 6 de un efecto pactado a 8 interesante ver a George Camboso hoy regresando después de dos derrotas lo encontramos en Las Vegas el otro día en la pelea de de Heini Loma dice que está para grandes cosas pero yo creo que hoy es su prueba de fuego Top Rank lo firma Top Rank le da una oportunidad de hacer la pelea estelar necesita lucir la chaqueta hoy decir que si realmente está en la élite para quitar eso de muchos que dicen que solo su carrera fue un campanazo una sorpresa contra Teofimo López pero que después de allí no va a regresar creo que hoy por eso es interesante verlo contra este Maxi Huge que viene enrachado con 7 victorias consecutivas y metiendo las manos rápidamente por allí Ice League que es el del pantaloncillo negro multicolor en los contados flequillos negros ahí en esta pelea oye Renato Mariani que me dicen hay pelea con Naoya Inoue Steven Fulton o no hay pelea escuché muy propio al entrenador de Fulton decir que casi casi si no dejan que él vende a Naoya Inoue que no va a dejar que suba Fulton bueno chiqui drama por ahí a ver qué es lo que pasa no pero sin sustento olvídate hasta el propio Fulton empezó a reírse sorprendió ahí de las palabras de su entrenador si pues también tipo de presiones no de tratar de agarrar hasta la mínima ventaja la ventaja psicológica es muy importante creo que al final todo se va a solucionar con que haya un supervisor como siempre lo hay revisando el vendaje de ambos pugilistas que se prepare que se prepare ya dijo que no le gusta mucho la comida japonesa me decía ayer que tuvimos una conversación Steven Fulton la vamos a escuchar dice no 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 yo aquí vine a comer mi comida pescadito a la plancha panquecas estoy bien con el peso no hay problema y no le tengo miedo al monstruo así decía yo hasta que me apagaban la luz y a correr del cuarto y a correr del cuarto digo es evidente que va con mucha confianza Fulton de ir a territorio enemigo a exponer un cinturón ya iba a subir de peso regresa a buscar la gloria y esos son ingredientes para una pelea pues increíble un 50-50 en realidad yo veo esta mucho más hacia hacia Naoya independientemente de que es el campeón Fulton creo que si va a ser una pelea complicada Fulton me decía que para él la pelea va a ser técnica los primeros cuatro saltos y después de ahí si se va a calentar un poco pero pero que bueno que no le tiene miedo a Naoya sin duda que venir como underdog le sirve un poquito de motivación lo cierto es que va a ser tremenda cartelera vale la pena levantarse estas peleas de Japón ninguna zona aburrida vamos a tener al tren Ramírez aproveche agarre su test su mate su café cubano y acompáñenos en la madrugada de lunes mañana del martes en la mejor semana del año sin duda alguna se adelantó la navidad mi gente viene viene de verdad unas festividades importantes en el boxeo profesional 2.30 comenzamos territorio mexicano también en Centroamérica 3.30 3.30 3.30 en Colombia 4.30 Venezuela 5.30 Uruguay y Argentina salió a tirar bombazos y misiles ruedas y relámpagos sonando aquí en Oklahoma tiene que intervenir el referí no se quiere ni separar por ahí Todd que apretó el acelerador ya en este penúltimo round de la pelea última de las preliminares si ha sido la tónica de Todd yendo hacia enfrente pero con poca precisión en este momento si sorprendió mucho a Todd que ahí se cierra y se queda en la media y la corta distancia dispuesto a intercambiar metralla lo va a hacer enojar se va a enojar Troy otra vez va con combinaciones con 50 y devolviendo un poquito de lo que le están lanzando se trabaja 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 90 segundos que Todd nada más está tirando la mano adelantada es cierto no deja pensar muy bien a Isley en este round porque en los anteriores estaba teniendo muy buen timing el transformer pero nada de peligro que salga de las manos de Todd hasta el momento ahí metía el ganchito que fallaba Isley fueron los primeros 30-40 segundos que Todd trató de apabullar por ahí y luego se quedó en cuanto a la ofensiva vamos ya en el penúltimo rato se está terminando este combate y con el jab que también sale lento de parte de Todd porque tiene que sacarlo desde abajo desde la cintura la mano ahí abajo no es casualidad lo que pasa que Isley coloca muy bien las manos en el cuerpo ya le estuvo metiendo varias en la primera parte del combate y ahora pues ha decidido defenderse de esa forma combate en la división del peso mediano la campana suena tres minutos de acción y adrenalina le quedan a este combate estamos en Oklahoma estamos en vivo George Camboso Maxi Hughes es la pelea estelar quedate detrás del jab aquí el favorito es Troy Altwin Isley que 9-0 con 4 knockouts del Transformer Antonio Todd se quedó Renato Troy Isley en la segunda ronda de los Olímpicos una selección que también tuvo a Keyshawn Davis que tuvo a Richard Torres hoy estará más adelante y por cierto Top Rank firmó a Bakodir Jalolova aquel que victimó a Richard Torres en la final de los Olímpicos en los pesados listo para el último round vamos a ver si Troy Isley puede marcar sería aquí condecorado campeón del mundial amateur en AIBA juego panamericano juegos olímpicos pero hay que demostrarlo en el gran escenario el boxeo profesional tratando de aplicar Antonio Todd la estrategia que le dijeron a Troy pelear detrás del jab guardia abajo para Antonio mucha presión sobre él a ver si puede dar la sorpresa en contra de este olímpico estadounidense Troy Isley y eso es la dificultad ¿no? pelear detrás del jab cuando con la mano delantera también tienes que protegerte las partes blandas porque en cuanto sube la mano ahí apunta Troy Isley oh la derecha que entraba con potencia pasaba cerca contragolpea por ahí como puede moviendo la cintura moviendo la cabeza quitándose ese jab para luego atacar con su mano izquierda también vamos a ver esta cartilera a Gallo de Oro a Giovanni Santillán el invicto da parte de los últimos tres combates toca lo abajo remátalo en la cabeza esa es la clave oye Renato y vi que regresa Manny Pacquiao que la leyenda se niega a irse el gran Pacquiao va a ser de exhibición en Tailandia empezando el 2024 Pacquiao en Tailandia es lo más parecido a Superman acá en Estados Unidos un auténtico héroe un auténtico héroe muy buena derecha por parte de Ashley regresa a Tot con una mano retrasada también y si le volteó la cara él va por él le estaba jugando al rol del cuello pero casi le sacan la cabeza a Tot ahí con esa derecha de Ashley para cerrar bien los dos dejando calentito el cuadrilátero se va a terminar la pelea 10 segundos y nos vamos a las tarjetas de los jueces buena derecha ahora ay papá que te ha hecho un cuento como dice Barbosa por poquito ahí lo sorprendían a Troy Edwin buena pelea le dice lo va a encarar o le va a saludar no decirle no, no, tremendo trabajo buena pelea nos vamos a las tarjetas de los jueces buena entrada también acá en Oklahoma que fue una plaza que Top Rank como que una plaza que renació de la mano de Top Rank y Alex Alcedo el cholo este fielder chihuahuense ha visitado precisamente ahí en Oklahoma y ahí tuvieron la oportunidad de conseguirle algunas buenas peleas lamentablemente no tuvo el chico Alex en esas oportunidades pero se consolidó ahí ha peleado Cecilia Breikus ahí fue la pelea de de Regis Progres no recuerdo también la una unificatoria la de José Ramírez perdón debería ser esta una victoria para Troy Aysel debería ser esta una victoria para Troy Aysel si si ¡Gracias! En la transmisión de Nahoya y Nohu, y estoy en punto en el próximo martes. Anote por ahí. ¡Gracias! Ladies and gentlemen, after eight rounds here inside Fire Lake Arena in Shawnee, Oklahoma, we go to the judges' scorecards for the official decision. Mike Bauer, Joseph Mason, and Gary Ritter all score the bout 79-73. For your winner by unanimous decision, Troy, the Transformer, Isley. Bueno. Se la lleva el Transformer en una decisión unánime, mejora su récord. Décima victoria como profesional, cuatro por la vía rápida. Estamos listos para lo mejor en esta noche desde Oklahoma. Acompáñenos, Jeremiah Milton y Willie Harvey. 28. 50. 20. 22. 24. 24.